A todos y a todas, nos encontramos nuevamente en nuestra Plaza de Mayo para rendirle un sencillo homenaje a quien fue, es y será guía espiritual del Movimiento Nacional Justicialista. Hablar de Eva Perón, Evita, es también hablar de la historia de la mujer en la política. Es hablar de género, de inspiración, de sensibilidad, solidaridad, amor, entre tantas otras. Creadora del concepto de justicia social, que reemplazó en de caridad o beneficencia. La misma injusticia sufrida de chica, hija en aquellos momentos calificada como extra matrimonial, mujer, artista y pobre. Una deshonra para la Argentina de ese entonces. Evita, como nos gusta llamarla a los y las peronistas, generó ese encuentro de sentimientos. Algunos la odian, otros la aman. Y a pesar de que aquellos sectores sociales que también se vieron favorecidos, fueron el surgimiento del peronismo. En este día tan importante, la congresa a la que hoy no pudo estar, ayer en Borda, nos envía un cariñoso saludo. Invitamos al compañero Franco Rafone a dirigirse a los presentes. Bueno, agradecerle a todos, compañeros y compañeras, por estar. Me parece que es una fecha muy importante para recordar, para reivindicar, para recordar el aniversario de Eva. Aquella Eva fue muy importante para la historia de nuestro país, para el peronismo, obviamente. Una gran luchadora y pensante de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de aquellos derechos de los trabajadores también. Bueno, su legado hoy es muy importante y nos hace recordar su lucha incalzable por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, recordándonos que también la política es un instrumento que debe ser para el pueblo y no para el privilegio de algunos pocos. Recuerdo, digo, algunas políticas que favorecían directamente al pueblo, para mencionar algunas. La ley 13.010, el voto femenino, que le dio la oportunidad a las mujeres para poder votar. Digo, fue un antes y un después para aquella igualdad de género en ese momento. Marcó también el puntapié de algunos derechos de las mujeres. Entonces, un inicio para otras nuevas luchas. También lo que era la creación de la Fundación Eva Perón, que fue algo muy importante en esa época, que dio asistencia social, educativa, cultural, también deportiva. Creó un poco lo que eran las colonias de vacaciones, ¿no? Pensando siempre en la clase trabajadora, en los niños y niñas. Y la niña no profunda de hacer vacaciones. También con esas políticas públicas se podía brindar ese apoyo. Después recuerdo también leyes sobre los derechos de los trabajadores, leyes de nacionalización de recursos estratégicos para el país, que eso permitió también una nueva industrialización de las empresas argentinas para tener mucho más trabajo, entero digno, más derechos de los trabajadores. Y bueno, podría seguir enumerando muchas políticas públicas que otorgó al pueblo argentino. Pero un poco como también de representantes de la juventud peronista, de algunos jóvenes, me parece que Eva tuvo mucha importancia, mucha dedicación y luchó mucho también por el apoyo a esos jóvenes, a estudiantes, dándoles oportunidades y también herramientas donde los jóvenes creían un sueño, un sueño de un país mucho mejor, donde ellos puedan ser partícipes de un futuro mejor para el país. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero me parece que este día, este aniversario, también nos reivindica y nos hace atraer a Eva hoy acá y nos da las fuerzas para seguir luchando por más justicia social, por más igualdad de oportunidades y también por más derechos de los trabajadores. Así que bueno, gracias por venir. Y la verdad, un placer, bueno, hablar y lo que me ha quedado acá en el aniversario de Eva. Gracias. Seguidamente, invitamos a la presidenta del Partido Justicialista, compañera Rita Castro, y al intendente municipal, compañero Juan Manuel Álvarez, en nombre del Peronismo de General Paz, colocar la ofrenda a Florales. Gracias. Evita no cartón una de sus enserianzas. la cual dice que si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Y por eso, soy peronista. Esta es la definición exacta de un peronismo auténtico. Sin otro interés, sin otro cálculo, sin otra proyección que el del bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Y aunque hoy muchos intenten vernos de rodillas, somos el pueblo y estamos de pie. Observa, vigila y hace de la lealtad las convicciones, su punto, su ley y su bandera. Lealtad que solo podemos sentir los que amamos a la patria. Es aquí y ahora donde cabe destacar, y repito, estamos de pie y luchando contra el avasallamiento de los derechos conquistados por quienes nos antecedieron. Así, continuaremos honrándolos. Y siempre, pero siempre, será el refugio de quienes más los necesiten. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por estar.